Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es mi vida Si tu me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tu te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es digno Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es digno My love My love, my love, my love, my love Es Giovanni Polanco pero en high definición Hoy con el amor me encontré y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me conté su ojo Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón El Mambo Mocachori Gracias por enseñarme que entre el corazón y el amor No hay distancia, díselo tú Blachi Hoy con el amor me encontré y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me conté su ojo Tienes dos vidas y un solo corazón ¿Cómo fuimos Giovanni Rodríguez? Dale Polanco, dale por ahí Dale Polanco, dale por ahí Le voy a dar Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Las mujeres tan contentas empezaron a ofrecer Las mujeres tan contentas empezaron a ofrecer Me dice Wilson Montana que también quiere lo de él Me dice Wilson Montana que también quiere lo de él Dale Polanco, dale por ahí Dale Polanco, dale por ahí Le voy a dar Que ya las mujeres dijeron que sí 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 Muchos hombres se emocionaron a ofrecer en el amor de él Se oyen la mujer gritando, muchos hombres se emocionan Se oyen la mujer gritando, pero no se dan ni cuenta De que lo están allantando, ni siquiera lo sospechan De que lo están allantando Dale, polanco, dale por ahí Dale, polanco, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Dale, polanco, dale por ahí Dale, polanco, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Ay, la cosa se puso buena, llegó una trulla de mujeres Estos se están yendo abajo, se encendieron las mujeres Tú soltera, yo soltero, dime mami lo que quieres Muchachita con ventona, dime que es lo que tú quieres Dale, polanco, dale por ahí Dale, polanco, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Pero qué sabor Pero muchacha Y me dejó fluir de esta manera que dice así Ahí voy Y así se arregló la cosa, las mujeres están contentas Y le voy a dar merengue hasta que me quede fuerza Un maestro viejo y sabio un día me aconsejó Tiene que alegrar la gente o si no lo pierde todo Unos cuantos amigos míos me brindan un par de tracos Y yo brinco de emoción y le sigo dando mambo Esta fiesta se encendía, aquí se va a amanecer Dios mío, amarre el demonio que no se venga a meter Ay mira, mucho mambo y no te doy Y yo brinco de emoción y no te doy Blanco Porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor, ni quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, me rindo, donde la quieres hundir Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar, cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar, entonces como es que ya se olvidó Sabes que no, no Si estás frente a mí, no puedes mentir, sabes que no Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir, un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar, cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar, entonces como es que ya se olvidó Sabes que no, no Si estás frente a mí, no puedes mentir, sabes que no ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? ¿Qué es lo que te sé? ¿Tú no querías? ¿Qué bueno va eso Marcelo Espinal? ¿Qué bueno va eso? 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 Sabes que no Si estás frente a mí, no puedes mentir, sabes que no ¡Burca en la vida! ¡El bulto! ¡Papolón! 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 Tocando una fiesta en mao, me llevé tremendo susto, tocando una fiesta en mao, me llevé tremendo susto, dijeron los muchachos, llegó la mujer del bulto, los muchachos, llegó la mujer del bulto, la gente está preguntando, aclaremos el asunto, están preguntando, aclaremos el asunto, que de la que están bailando, cuál es la mujer del bulto, de la que baila, cuál es la mujer del bulto. ¡Papolón! 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 Y dice muchacho Pero que swing, que swing en esa mami Pero que swing, que swing en esa mami A mi me gusta como ella baila A mi me gusta como ella baila Y dice Cógelo ahí 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 Y mambo, mambo, mambo Gua, gua El mambo, la mamá Dual produce El bulto El único bulto Que no es bulto El otro mambo, caché Que se sobra ¿Qué dice? Y el otro mambo, ché Y el otro mambo, ché Red hat Red hat O el castillo Ahí está tu bulto Pero cool Eso es lo que lo quilla a ellos Vosotros pasaban a swing Y ellos no Ojo bien No, 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 no Pero qué bulto, Dios Qué grande Más pinche de la costa Campo Yobani Qué hace ese tipo Hablando contigo Qué hace ese tipo Hablando contigo Esa sola vaina Que me pone en chivo Esa sola vaina Que me pone en chivo Yo no soy celosa Y quiero asustarte Yo no soy celosa Y quiero asustarte Pero con lo mío Hay que respetarme Pero con lo mío Hay que respetarme Para que lo goce Rey el Amigo No me traigas el cuento Es sobre tu amigo No me traigas el cuento Es sobre tu amigo Porque la confianza Es que está en peligro Porque la confianza Es que está en peligro No me traigas el cuento 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 Búscate una amiga para dialogar Si te sigue hablando voy a fracasar Si te sigue hablando voy a fracasar Y si no le gusta que venga y me jale Y si no le gusta que venga y me jale Pues te lo que digo yo soy responsable Pues te lo que digo yo soy responsable Esa mami hija que cubre ya Tiene que me encantar Con un suave abrazo robarte las fuerzas Sintiéndome dueño de toda tu belleza Y luego besarte embriagado de calma Dejando este amor dentro de tu alma ¿Dónde está esa sin igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¿Dónde está esa sin igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar Con destino al corazón Con destino al corazón Giovanni Polanco ¿Tú lo conoces? Tú siempre has sabido comprender Lo que a mí me sucede Y yo te he lastimado sin creer Tu corazón de nieve y luz Hoy te has marchado y yo no sé A dónde te has metido Y yo desesperado busco tu calor ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está esa sin igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¿Dónde está esa sin igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar El Bambam ¡Gracias! ¿Dónde estás? Así igual La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¿Dónde estás? Así igual La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¡Gracias! Edward Produce Aprendí que no al mejor vidente Que aquel que quiere ver La amo Con un suave abrazo Robarte las fuerzas Sintiéndome dueño de toda tu belleza Y luego besarte embriagado de calma Dejando este amor dentro de tu alma ¡Gracias! 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 Y me voy pa' Náhuatl Mi pueblo Hoy yo quiero estar tranquilo Y con la mente bien clara Y es para cantarle a Náhuatl Pueblo donde yo he nacido Invitar a mis amigos Se unan a mi canto Y es que le debemos tanto Náhuatl hoy en ti me inspiró Y aunque me encuentre Bien lejos de Náhuatl Le seré fiel Como le son sus playas Y aunque me encuentre Bien lejos de Náhuatl Le seré fiel Como le son sus playas Yo me voy pa' Náhuatl a gozar Aunque tenga que irme solo Y pa' allá me busco una hembra La llevo a la fiesta de Bartolo Y después que tengo encendido La llevo a la pose de Bojolo Y pa' quitarme la resaca Yo me bebo un coco de agua Porque es que en Náhuatl No falta nada Y es que en Náhuatl No falta nada ¡Fiel! No me ponga mala cara Que alabarme Yo no quiero Pero buenos merengueros Casi todos son de Náhuatl Por eso Náhuatl te llevo presente Eres la cuna de nuestro merengue Por eso Náhuatl te llevo presente Eres la cuna de nuestro merengue Tierra de Bartolo Alvarado María Díaz y Toribio Paquito Bonilla Tatico Enriquez Y de allá también el prodigio Diógenes Jiménez Rufino Abreo Chiche Bello también Ovidio La cuna de Giovanni Polanco Esta que te está cantando Porque es que en Náhuatl No falta nada Y es que en Náhuatl No falta nada Y también de allá es Carmelo Duarte Y Carmelo Díaz Giovanni Polanco Suena ese acordeón No queda nada No queda nada Y también de allá es No queda nada No queda nada No hay hueso Esto no necesita Es un parque No queda nada No hay hueso No O sea No hay hueso No hay no Gusto Ay, pero que ajuste a Volvo y Papi Díaz Si hablamos de producción no me alcanzaría el tiempo Porque en agua produciendo no tiene comparación Y es que en agua tiene buena gente Dios la bendice y le da tierra fértil Y es que en agua tiene buena gente Dios la bendice y le da tierra fértil Allá se produce cacao, poco café, leche y arroz También la pesca y el ganado Es que en agua produce todo Tenemos ríos, bellas playas Que te hacen agua tan bella Y si me voy para Cabrera Veo la Virgen de la Piedra Si Dios San Juan quiere seguir Encontrarás la cuna que aquí Entra si quieres y sal si puedes Entra si quieres y sal si puedes Santo Buli Salúdame a la cabra Mi amigo Encontrarás la Cuna que aquí O sea, no me haces Encontrarás la Cuna que aquí Es que en agua Y se observa el 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 agua Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Tiene una bella sonrisa y no la quiere mostrar No sé cómo yo lo haré, pero lo voy a lograr Y es mi nena, mi nena Sus penas son mi tristeza, su alegría está mía Esperaré su sonrisa, como la noche al día Ella está linda, como un amor Pero se niega, a dar su amor Yo solo quiero verla completa Y hoy mi encanto es para ella Es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Es lo que tiene la nena, que está callada Es lo que tengo que hacer, para dejarla Robaré un arco iris, quiero hacerlo deprisa Para pintar en su rostro la más bella sonrisa Ella tiene que reír, Dios mío, tú la conoces Su alegría es como luz que alumbra toda la noche De por Dios, nena, ya no te nieguen Y es un castigo insuficiente Hoy mis sobrinos sufren el hambre De mis palabras, que son tan solados Y es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que hacer, para dejarla Es lo que tiene la nena, que está callada Es lo que tengo que hacer, para dejarla Cuánto quiero que me hable y no me hagas La nena, que está callada La nena, que está callada Es lo que tengo que hacer, para dejarla Andrés Ceballos, amigo mío Meso, amigo mío Es el producto, porque se va a hacer ¡Segundo! ¡Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón! ¿Cuándo puedo comprenderte sin pedirte explicación? ¡Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón! Divorciado del pasado, pero libre de la ambición ¡Qué bonita es la vida! Lindo Nada me importa Dicen que la mujer del rey Tiene que ser muy seria y que lo debe aparentar Si de verdad es buena, pero la reina que yo amo No cumple esas reglas y no la cambio por ninguna Porque es mi estrella Dicen que ella tiene muchos amigos que no sale de Facebook y que le encanta El vino que le gusta llamar a la atención y que siempre en su esposo la confusión Pero no Porque cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor Que no sé si yo soy tú o tú eres yo Porque cuando tú me besa Es tan lindo lo que se siente Mi hermosa criatura Tiene que ser muy buena Tiene que ser muy buena Pero al produce El mambólogo Ataca de nuevo Tiene que ser muy buena Dicen que ella tiene muchos amigos que no sale de Facebook y que le encanta El vino que le gusta llamar a la atención y que siempre en su esposo la confusión Pero no Porque cuando estoy contigo Es tan grande nuestro amor Que no sé si yo soy tú o tú eres yo Porque cuando tú me besa Es tan lindo lo que se siente Mi hermosa criatura Tiene que ser muy buena Tiene que ser muy buena Tiene que ser muy buena Divorceado del pasado Pero libre de la ambición Que bonita es la vida Mi amor Mi amor ¿Cocinaste ya? Claro que no ¿Y por qué? Porque me pica la cebolla Ahora si hay mambos Pero con Giovanni Polanco Sacando lágrimas Como han cambiado las cosas En estos tiempos de ahora Como han cambiado las mujeres En estos tiempos de ahora En estos tiempos de ahora Las mujeres no cocinan porque les pica la cebolla Las mujeres no cocinan porque les pica la cebolla Yo le digo a las mujeres Mujeres dejen la broma Yo le digo a las mujeres Mujeres dejen la broma Que de todos los ojos son el que da más gusto la cebolla Que de todos los ojos son el que da más gusto la cebolla Dame mi cebolla Mujer te voy a dejar sola Dame mi cebolla Te juro que busco otra Dame mi cebolla La quiero de la roja Dame mi cebolla Dame mi cebolla La cebolla es el sazón que a la comida pone rica Pero dicen las mujeres aunque da gusto eso me pica Pero creo que son ellas por estar privando a ñoñitas Llego allá mucha cebolla y no siento que me pica FH Oye que mambo Pero con swing Mujer te voy a dejar la caja También mi cebolla No solo hay nadie Mujer te voy a dejar la caja Pero dices múlguer Ayer vino una machanta, vendiéndome su cebolla Yo le dije se la compro, pero que sea de la roja Ella me broseó aguacate, lechuguita y mientayota Pero yo le contesté, yo lo que quiero es mi cebolla Pero yo le contesté, yo lo que quiero es mi cebolla Dame mi cebolla, no te voy a dejar sola Dame mi cebolla, seguro que busco otra Dame mi cebolla, y la quiero de la roja Dame mi cebolla Dame mi cebolla Ay que cebolla Dame mi cebolla Dame mi cebolla Ay que cebolla A mi amigo Nelson Lora, así es que le gusta No te lamentes por algo, a mi también me pasó Pues cantémosle Richard y que vaya con Dios Le dije a su hijo Tú tienes la libertad, desde hoy la tendrás Ya no te detendré, puedes irte ya Y quiero que en tu nuevo camino Dios te dé un amor A quien sepas amar como te amo yo Y entonces tú podrás comprender, será muy claro ver Porque de mil maneras te quise detener Ayúdame Richard Así, si por casualidad, él te deja de amar, tú me recordarás Así, tú reconocerás que a él le faltó lo que tengo de más Y es que tú no supiste apreciar un amor que jamás volverás a encontrar Nunca jamás Y si te sientes feliz con él Eso es mentira, solo es para pagar lo que hiciste ayer Toma, toma, toma Toma, toma Melodía Polanco Con esa acordeón Me dice que son muchos defectos y te excusan con él Para justificar tu inmenso desprecio Sin embargo, yo no he sido igual Siempre te supe amar Y en todo lo mío te di el primer lugar Eres libre y lo estás disfrutando Pero se te ha olvidado Que el placer y el dolor siempre andan de la mano Ayúdame Richard Y piensas que yo soy el problema Y que no me merezco una mujer tan buena Y me dices que te encuentras cansada De soportar mis errores y que no cambien nada Y es que en ti el amor no frecuenta El que ama de verdad no espera recompensa Tampoco lleva cuenta Por eso hoy te doy libertad Porque si es cierto que fuiste mía Regresarás Toma, toma Volando Y si el tipo baila bota Bueno Richard, si la bota Llorará Y sus lágrimas escribirán Mi nombre en sus mejillas Y yo le diré de esta manera Dime que se sienta Cuando el amor que tú quieres Dime que se sienta Se va y nunca vuelve Dime que se sienta Dime si te duele Dime que se sienta Dime si ahora me entiendes Dime que se sienta Y dime que se sienta Dime que se Sienta Y dime que se sienta Dime que se sienta Pues no sigas Si tienen que acompañar Dime que se sienta Dime que se sienta A beber con Juan ¡Sí! ¡Ay! Yo le dije a Juan que me mate un chido Yo le dije a Juan que me mate un chido Que yo voy pa' allá con unos amigos Juan me contestó, tráete el acordeón Porque aquí esta noche haremos un fiatón A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan ¡Ay! A beber con Juan Los queridos toditos van A beber con Juan A mi orilla y también Caimán A beber con Juan Las mujeres toditas van A beber con Juan Todo el mundo de aquí se va ¡Ay! A beber con Juan Es Juan Espinal Muy buena persona Es Juan Espinal Muy buena persona Es de los amigos Que nunca abandona Y si te hace un bien Él no lo menciona Me lo dijo Juan Pa' sentirme bien Me lo dijo Juan Pa' yo sentirme bien Debes mencionar A mi hijo Ariel Él viene pa' acá A beber también ¡Uh! A beber con Juan Los muchachos toditos van A beber con Juan De una tambora y el caché se van A beber con Juan Si les preguntan pa' dónde van A beber con Juan Todo el mundo de aquí se va ¡Ahí a beber con Juan! ¡Uh! Ah, pero Ah, bueno sí Pero muy bueno Con Juan Espinal Y Giovanni Polanco Con Juan Espinal Y Giovanni Polanco Toda esa alegría Siempre están gozando Juan me manda un litro Y yo pongo el mambo Dicen las mujeres Pa' dónde que van Llévenme pa' allá A beber con Juan ¡Uh! A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan ¡Ahí a beber con Juan! Los muchachos toditos van A beber con Juan ¿Qué bien que te llevarás? A beber con Juan Las mujeres toditas van A beber con Juan El mundo de aquí se va ¡Ahí a beber con Juan! Un mambolego Diferente, mame ¡Ah! Sí, sí, sí D, panquea ¡Uh! ¡Ay! Socorro Juan Espinal Que no se quede el jugo de Juan Andrés Pero con sabor Esa mami que tú ve allá Que venga a venir conmigo Giovanni Polanco Para el mundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí hace falta alguien Para que tome el mando Alguien que no se venda Que no puedan engañarlo Alguien que no le importe Si eres rico o pobre Que de tu piel no le importe el color Y que eso le hice el amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que vive el amor Me quieren callar Pero no pueden No, no, no Si me callo yo Gritan las piedras Aquí debajo del sol Todo es una competencia Donde los más pequeños Pagan la consecuencia Sin importar quien caiga Queremos ser los primeros Ayúdanos Ayúdanos Dios mío A vencer el ego Oh, 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 oh Porque tú conmigo Y yo contigo Hará más corto el camino La grandeza de un hombre No es por lo que haya logrado Porque grande es aquel El que sabe dar la mano Esto no es cosa mía Esto lo dijo el más grande Que le sirva a los demás Si tú quieres estar alante Ayúdanos 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 Alguien me dijo un día Si quieres vivir mejor Nunca creas en nadie Y no tendrás dolor Perdóneme caballero No comparto su opinión Aunque yo me quede solo Yo creo en el amor Ayúdanos 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 Si en el mundo hubiera amor No hicieran falta las armas Pa' defenderme de quién Si todo el mundo me ama No he venido a buscarte Jesús 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 El Rey Jesús Jesús Ayúdanos 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 Y juntos Y juntos creceremos Ayúdanos 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 Seguiré Ayúdanos 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 Me costó Ayúdanos 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 Oye poranco, sigue parante Nadie te quiere, es doblejante Oye poranco, sigue parante Nadie te quiere, es doblejante Para despedirme, quiero agradecer Sobre todo a Dios, el mérito es pa' él Quiero dedicar, mis logros mayores Al público que, alguien quita y pone Interesante Porque solo los que se atreven, triunfa Oye Caimán Glass, dímelo Junior Tampora O déjame la cosita para mi parada Que no va a borrar Sabor Es vaquero 0.23 Por ahí andan diciendo que tú eres rara Que dices cosas con tu mirada Y así me gusta tú, así te quiero yo Así me gusta tú, así te quiero yo Ven, ven, te quiero ver Ven, ven, te quiero a ti Ven, ven, te quiero ver Ven, ven, te quiero a ti Y así hacer de nuestra carne un solo cuerpo Y tú en mi cama Solito tú y yo Te quiero a ti Solito tú conmigo Tener todos mis besos Sigue andando por tu cuerpo Entra vaquero Si un día te vas Donde ir no puedo Déjame tu imagen En la memoria de mi espejo Tu imagen viva Pa' tenerla de consuelo Sabes muy bien que respirar Sin ti no puedo Porque yo contigo, mami Soy así tan sencillo Tan sincero Que necesito darte Todo lo que tengo Cuando tú no estás Lloran las estrellas En mi realidad Eres una de ellas Y jugando con tu fragancia El aire te extraña Cantando tu melodía Yo te puedo encontrar No sé cómo lo sé Que en la inocencia de mi alma Vives tú En la inocencia de mi alma Vives tú Solo tú Tener la inocencia de mi alma Con tu hacia, mi amor ¡Nos un acabaró! ¡Nos un acabarí! Yo te iba a entender Y tú ¡Oh, yeah, 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 yeah! Dale, Giovanni. Eres linda y angelica, tú me pudiste enamorar . No me importa que nadie te hable mal, contigo yo me voy a quedar. Mi negrita linda, un beso tuyo me lleva al cielo. Encima del monumento voy a pintar que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te amo, que toda la vida te quiero a mi lado. Que cuando tú no estás, te extraño demasiado. Mi mami linda, demasiado. Uh, demasiado. Vamos y vamos.